Hola, volvimos. Estamos acá con la diputada nacional Patricia Bullrich y vamos a tocar el tema de la violencia en la televisión para los chicos, ¿no es cierto? Bienvenida. ¿Qué tal? Contame, según tengo un informe, acá dice que en 1994, escuchen este número, los chicos argentinos se encontraron expuestos a nada más ni nada menos que 14.235 escenas violentas que fueron emitidas en programas infantiles, tanto de cable como de televisión abierta. 14.235 escenas de violencia. Sí. Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue una investigación porque nos parecía que este tema no nos alcanzaba con los datos que había de otras televisiones, de la española, de la japonesa, de la inglesa. Entonces hicimos una investigación con alumnos de la Universidad de Quilmes y de Belgrano y con la Universidad de Buenos Aires y, bueno, sacamos esta cifra que es terrible, ¿no? 14.235 imágenes en un chico que mira dos horas de televisión, que es un promedio muy bajo. Y que mira únicamente programas infantiles, ¿no? Solo en los programas de chicos. No están contando el resto de los programas. No, no, no. No estamos contando ni el resto de los programas ni los avances de las series, de acción. Que son tan violentos como el programa. Claro, o de las películas. Solamente, ¿por qué? Porque nos parecía que el dato importante es que uno, ¿qué le dice al chico? Le dice, bueno, quedate mirando esto para no mirar novelas o quedate mirando dibujos para no mirar películas violentas. Por supuesto que esto está todo en el horario de protección al menor porque son canales y programas específicos para chicos. Esto es una imagen de violencia cada tres minutos. El otro día, el jueves pasado, hicimos un seminario en la cámara que fue muy interesante. Vinieron especialistas de este tema, gente que viene trabajando. Y, ¿a qué conclusión llegamos? Que es lo más importante. Es decir, bueno, así como la publicidad genera adicción, es decir, por algo hay publicidad para que después la gente compre ese producto. Y así como las imágenes en televisión, las buenas imágenes, cuando hay un llamado a la solidaridad, la gente va. Así también la violencia va entrando lentamente en la cabeza de los chicos y se hace costumbre. Es decir, los chicos se insensibilizan, la violencia pasa a ser una cosa normal en su vida y genera costumbre. Entonces, lo que queremos es justamente trabajar este tema. ¿Qué es lo que se considera escenas de violencia? Porque, no sé, un gato que sigue un ratón en Tommy Jerry y que le pega con un martillo, queda aplastado así, después se infla de vuelta y sigue corriendo. ¿Eso es considerado de violencia? Eso es lo que nosotros consideramos violencia menor. Por ejemplo, violencia mayor, te puedo contar una experiencia de un programa de Robotech donde hubo 31 muertes, muertes efectivas, en 30 minutos. Es decir, que hubo una muerte, un poquito menos. Así que, bueno, hicimos violencia mayor, que es muerte, heridas graves y después violencia menor, que es eso que vos decís, que en los dibujos animados, después la persona, claro, vuelve a estar como si no le hubiera pasado nada. Eso es violencia menor, a eso le hemos dado, por supuesto, mucho menos importancia. ¿Cuál es la situación real? ¿Tiene una solución? ¿Existe el modo de solucionarlo esto? ¿O los intereses creados y el mercado en sí no lo posibilita? Existe y lo estamos ya empezando a tratar. Además, vinieron al seminario los dueños de los canales, que es lo más importante, para que entren. Y nuestra propuesta es que haya una comisión de autorregulación, que se autorregule. Es decir, en Alemania se han puesto un objetivo. Entonces, todos los años dicen, bueno, este año vamos a sacar un tanto por ciento de violencia en la televisión. El año pasado sacaron los dibujos animados japoneses, que son los más violentos de todos, lo sacaron directamente. ¿Y quién participa en esa comisión? En Alemania participan los dueños de los canales, diputados, bueno, no sé si hay senadores allá, pero digamos las cámaras legislativas y especialistas en el tema. En Estados Unidos vos sabés que están discutiendo el chip. Pero el chip es como un código de barras, los códigos de barras de los supermercados, que lo que hacen es decir, este producto es tal cosa, pero lo importante es quién categoriza el producto. Claro, la realidad es que el chico está solo en su poder, está el control remoto, y cuando lo dejan viendo él también puede cambiar de canal y puede ver cosas que si son accesibles no se lo pueden... Así que yo creo que vamos a trabajar una comisión de autorregulación que se ponga objetivos. ¿Pero esto va a funcionar, como dice en un programa cómico de la noche? ¿Esto realmente va a funcionar? ¿La gente va a controlar? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, pienso que vamos a ir poniéndonos objetivos posibles. No vamos a decir, en el 96 no va a haber más violencia, vamos a decir, vamos a sacar un 10 por ciento de la violencia en la televisión infantil. Y así nos vamos a ir poniendo objetivos, y creo que lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que le hace a un chico ver 14.235 escenas de violencia en un año? Lo acostumbra, es como una cosa absolutamente normal, es parte de su vida. ¿Qué le hace a él como adulto cuando crece? Bueno, eso depende, puede significarle, es decir, el acostumbramiento a la violencia puede significarle el uso, es como cualquier cosa de la cultura, como cuando vos comes de una determinada manera, como cuando vos, ¿por qué un chico argentino come carne o come esto como el otro? Porque bueno, es parte de su costumbre, es normal. Y que la violencia sea parte de su cultura, la verdad que es bastante triste. Bueno Patricia, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Gracias por ver el video.